Muy agradable para mí, fue una experiencia nueva, hacer una carrera de posgrado con el 80% de los asistentes ex-alumnos. Es una maestría profesionalista, es decir, lo que intenta es, ojalá, elevar el nivel técnico de la gente que trabaja fuera de la universidad y no dentro de la universidad. Es decir, es no endogámica, no está hecha para la gente de la universidad, sino para los que están fuera. Y, como les decía, los cursos se cumplieron todos como estaban programados y realmente todos hicieron sus tesis. Creo que fue bueno, fue bueno para mí y creo que fue bueno para ellos. Y justamente la importancia de que finalice con todos los alumnos quienes cursaron esta carrera ya recibidos. Sí, yo deseo remarcar profundamente que el 90% de mis alumnos son gente que trabaja en la práctica privada, que se pagaron su carrera, que encontraron el tiempo en su trabajo de sus licencias de verano, tomaban para venir a cursar, hicieron sus tesis en sus tiempos libres. Eso es muy remarcable porque ellos pusieron una ficha muy importante en su vida para acceder a una formación de posgrado, sin ninguna necesidad de hacerlo, solo porque quieren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!